Bueno, esta es la canción de Infinito y Andrés Epea con Jessy Joy que subieron hoy Voy a explicar un poco sobre los acordes y voy a cantar al final Tiene Sol mayor Re mayor Mi menor siete La menor siete Y dos seis No hay una evidencia de nosotros juntos mi amor Nadie en este mundo tiene que saber Si es mi penitencia llegar de segundo mi amor Ese no rotundo nunca aceptaré Tú puedes negar que te enamoraste Yo puedo fingir que ya te olvidé Pero me atormenta que tú no sepas cuánto te quiero Tú puedes jurar que no me buscaste Yo puedo decir que no te encontré Pero aunque te mientas te darás cuenta cuánto te quiero Y es que nadie más No necesito a nadie más Y ese poquito que me das Es infinito y quiero más Quiero más Quiero más Nadie más Va a completarme si te vas Y ese poquito que me das Es infinito Y es infinito Y es infinito Y es infinito Vamos con el bajo Por ejemplo Entonces bueno Acá está como lo más básico Ya eso pues cada quien Va metiéndole arreglos Y es infinito Y es infinito Y es infinito Y es infinito